Oye Melito, ahí bro ¿Cómo es Melito? ¿Quieres romper la cancilla? Dime, dime ¿O tu pones un pesito o dos lo que traigas? Esperen que los pongan más que tú La verdad es que no me falta y la verdad tampoco me sobra pero pues me gustaría cooperar mejor para alguien más que lo necesite ¿Seguro no hay que romper tú? Ahí está el martillo o se la damos a alguien más necesitado No amigo, yo creo que hay alguien más necesitado que yo Muchas gracias Dios los bendiga hermano Hola señora, buenos días ¿Cómo es señor? ¿Quieres romper el cochinito y quedarse lo que está adentro? ¿O usted coopera un pesito o dos para alguien más que usted? Prefiero cooperar aunque sea un pesito ¿Seguro no hay que romper usted? No, mejor coopero para alguien que lo necesite Va a ser para alguien que lo necesite señor A ver Eso es todo Muchas gracias Andale Hola señor, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Señor cómo ve? ¿Quiere romper la alcancía y quedarte lo que está adentro? ¿O usted le echa uno o dos pesitos para alguien que lo que puedas que esté? ¿Cómo ve? Pues le echamos mejor ¿Sí? ¿No la quiere romper? No ¿Segura? Sí, donamos para alguien más ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hermano, ¿qué tal? Hermano, ¿cómo ves? ¿Quieres romper el cochinito y quedarte lo que está adentro? ¿O tú cooperas un peso o dos? Lo que tengas para alguien que lo ocupe más que tú ¿Cómo ves? O sea, si lo rompo Te lo quedas, lo queda dentro Todo lo que hay Sí O puedes echar algo para alguien que sí lo necesite O algo como Si le echas algo, se lo vamos a dar a alguien que lo ocupe más que tú Eso sí ¿Cómo ves? No, pues yo creo que mejor coopero, ¿no? Para alguien que... ¿Sí? Como tú me digas, hermano Que realmente lo necesite ¡Ah, muchas gracias! Mira, no es mucho, pero... ¿A veras? ¿Todo eso? ¿Así, Maros? Sí, bro Dale, dale, hermano Con esto, Dios te bendiga Gracias, señor ¿No? Ahí para la otra Muchas gracias, hermano Gracias, señor ¿Qué onda, patrón? Hola, buenas Buenos días ¿Cómo ven, crefe? ¿Quieres romper la alcancía Y quedarse lo que está adentro? ¿O tú cooperas lo que pueda para el que lo ocupe más que usted? Pues si ni sirve para las carnitas, ¿o sí está? Está bueno para unas carnitas, pero... ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Lo rompe o cooperas para luego? No, no está coopero ¿Sí? Ah, ya lo quieren romper, eh Ya lo van a romper Ahí está Ahí está Ahí está Cuatro Muchas gracias, Jorge Hola, señor, buenos días Hola, buenos días Hola, buenos días Señor, ¿cómo ve? ¿Quiere romper la alcancía? Los carros ¿Y quedarse lo que está adentro? ¿O usted coopera un pesito o dos Lo que tenga la pared que lo pongas que usted? ¿Cómo ve? No, hijo Es que ahorita no hay venta Mejor más al ratito ¿No hay que romper usted? No, 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 no Prefiero mejor ahorita Que vendamos otro poquito ¿Vale? Sí, 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 sí ¿Entonces cómo lo hacemos? Mejor al ratito que vendaba Agresas y ya te doy un peso o dos Lo que yo ponga ¿Vale? Gracias, gracias Sí Hola, patrón, buenos días Buenos días Hola, hola, ¿qué tal? ¿Quiere romper la alcancía? ¿Y quedarse lo que está adentro? ¿O usted pone un pesito o dos Para alguien que lo ponga más que usted? Estamos para ahí, para otra ¿Para otra? Sí ¿Y una ni otra quiere hacer? Ay, perdón Ah, ya está No pasa nada, gracias Hola, señora, buenos días Hola, ¿cómo está? Buenos días, buenos días Mire, señor, ¿cómo ve? ¿Quiere romper la alcancía Y quedarse lo que está adentro? ¿O? ¿Usted coopera un pesito o dos que tenga Para alguien que lo ponga más que usted? Muy bien Este... pues... Mejor le coopero para otra persona ¿Le coopero? ¿Sí? Ah, bueno Porque también lo puede romper y ver que hay adentro Este... No, mejor le coopero Qué bueno, sí A ver Ahí está, muchas gracias Bueno, yo también le coopero Ah, sí? Ah, bueno Tengo cambio, adelante ¿O no la quiere romper? Es que por romper... ¡Uuuh! Hija, rejudo de a mí Mejor este... Ahí está, eso es bien, gracias Hola, señora, buenos días Hola, señora, buenos días Hola, señora, buenos días Señor, ¿cómo ve? ¿Quiere romper la alcancía? Y quedarse lo que está adentro? ¿O usted coopera uno o dos pesitos Lo que tenga para alguien que lo ponga más que usted? Sí ¿La rompe o le echa? Pero es que está muy bonito para que lo rompan Yo creo que mejor te coopero ¿Sí? ¿Segura? ¿No lo quiere romper usted? Sí No Está bien Aunque sea algo No tengo mucho Aunque sea diez pesitos Ah, no Está perfecto Ahí está Señor, gracias Sí, no, gracias Que les vaya bien, jóvenes Hola, señora, buenas tardes Señor, ¿cómo ve? ¿Quiere romper el cochinito Y quedarse lo que está adentro? ¿O comprar un pesito o dos Lo que usted tenga Para dárselo a alguien que lo ocupe más que usted? ¿Cómo ve? Pues yo no he vendido nada En el tianguis No No he vendido nada No, no, o sea O sea No le estamos pidiendo dinero Lo que yo le digo es ¿Usted quiere romperlo? O yo lo quiero romper, sí ¿Y quedarse lo que está? O darle unos pesitos Bueno, lo quiero romper porque Pues sí lo necesito ¿Se ocupa el dinero? Sí Bueno Vamos a ver Señor, si usted dice que lo necesita Yo le creo, ¿eh? Ok ¿Dónde lo quiere romper? A ver Aquí en la banqueta ¿Cómo ve? Para no hacer tanta basura A ver, vengase Con mucho cuidadito A ver Yo le ayudo, señor Con mucho cuidado Con cuidado A ver Aquí, ¿no? En el pastito Vamos a hacer unas carnitas, señor Miren, señor Usted lo va a romper Mucho cuidado No le vas a tener un cachito ¿Lista? A las tres, yo le digo Sí, joven Échale Uno Dos Tres ¿Aquí? Rompale con Duro, denle duro, señor Mátelo, mátelo Mátelo Ahí está Mátelo ¿Qué es eso? Se ven como carnitas, ¿eh? Sí A ver, ayúdala, señora ¿Qué es? ¿Qué es, señora? ¿Qué es, señora? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Papel o qué es? No, dinero ¿Nero? ¿Quiere que lo contemos? Que ustedes Ahí va, ¿eh? Señor, pues es para ustedes Miren, señor Aquí nosotros le dimos algo de nuestra parte Sí Pero igual la gente, que le preguntamos antes que usted, le quiso donar La gente quiso apoyarla Pero ahí le va, miren, son 500 Son 1,000 1,500 2,000, señor Ahí van 2,000, miren nomás, señor 2,500 A ver, ¿dónde hay más? 3,000 3,500 Miren nomás 4,000 4,000 4,500 5,000 5,100 5,150 Díganos algo, señor Se quedó bien 5,150 5,150 No, me quedé sorprendida Y monedita 5,200 y monedita, señor Mire Para usted, señor Ahí se cae una moneda Aquí lo voy a dejar, ¿eh? ¿Cómo ve? Señor, ¿para qué va a usar el dinero? Lo voy a ocupar para mis estudios Me mandaron a hacer una placa que no me lo he podido sacar del estómago ¿Qué piensas? Y este, ya me sacaron una, pero me levantaron medicamento para que... A ver, si ya más o menos ya se me sanó lo que tengo por dentro Si no es mucha indiscreción, ¿no puede platicar lo que tiene? Pues el doctor no me dijo qué es lo que tenía porque tenía que hacer otros estudios Para ver que... Todavía no le descubren Todavía no le descubren Todavía no descubren qué es lo que tengo yo por dentro Ah, señor Tiene que estar haciendo estudios con los que comentan Sí Y bueno, si a la comida alcanza para algo más, para que lo más se lo podría usar Pues sí, sí, yo digo que sí, joven ¿Qué más se podría comprar con este inquietito? Señor No se hacía mucho, pero se hacía una fuente No, pues gracias a ustedes y que Dios me los cuide y me los proteja Oye, señor ¿Me pudo un abrazo? Cómo no, con mucho gusto, mamá Ah, no hay una pisada del cerdito, eh Bueno, lo siguen muy para arriba Que Dios me los cuide y la Virgen de Guadalupe Me los cuiden a donde anden y a donde estén ¿A mí también me da mi abrazo? Ah, cómo no Ah, yo la veo hasta como que quiere chillar, señor Ay, sí Tranquila, no pasa nada Sí, sí Sí, de veras estoy muy emocionada ¿Sí? Ay, sí Muchas gracias, sí que... ¿Ya llevaba mucho rato vendiendo? Uh, tengo años, joven Ah, sí Y por ejemplo, hoy, ¿qué tal estuvo su venta acá? Sí Nomás saqué como 11 pesos o 12 pesos ¿Cómo creen? Y pagar Y pagar Y pagar Pagar la plaza Y pagar la plaza, sí Pagamos la plaza Y que pagar la credencial que son 500 pesos Si no... ¿Todo eso les cobran aquí en Etiangui? Nos cobran Y aparte la credencial En el que se manda a hacer No, mire No, señor No sé si sea mucho, señor Pero pues vamos de corazón Esperemos que le sirva a alguien Miren, si miren ahí el resto No pasa nada Pues vamos a su poisecito, ¿no? ¿Quieres seguir vendiendo o la ayudamos a recoger? ¿Dónde? ¿Quieres seguir vendiendo o la ayudamos a recoger? No, ya me voy ¿Ya? Ya Ah, sí, no se acabó la bola, sí ¿Sí? ¿Sí?